La Fiscalía pidió una pena de cuatro años de cárcel para Jean-Claude Mas, fundador de la empresa francesa P&P, quien es juzgado por el escándalo de implantes mamarios fraudulentos. El fiscal Jacques Dalet pidió a sí mismo una multa de 100.000 euros y la prohibición definitiva de ejercer en el sector médico o sanitario y de administrar una empresa. Para los otros cuatro acusados, ex ejecutivos de P&P, fueron pedidas penas de entre seis meses y dos años de cárcel. El proceso por engaño agravado y estafa de los directivos de la empresa empezó el 17 de abril. Del miércoles al viernes tendrán la palabra los abogados defensores. En total se considera que unas 300.000 mujeres en el mundo se pusieron estas prótesis adulteradas. Decenas de miles de las víctimas son latinoamericanas.